¿Qué es la noción del sentido de la técnica? La técnica en sí misma es un vacío que no está al servicio del hombre, o puede estarlo indirectamente, pero cuando no le inyectamos el sentido de lo que significa la técnica, y por ende la tecnología, la tecné en términos filosóficos griegos, dejamos que el ser humano se desadapte de la componente técnica. Y yo creo aquí que el tema principal es que esta secularización lo que está haciendo es instalar una dictadura relativista que termina siendo enemiga de la libertad. Es un relativismo ético, es un relativismo que implica no tener una moral objetiva, y que solo está circuncrito a normas sociales, y que extirpa la noción trascendental en base a la religión de la tolerancia, y circuncribiendo al espacio privado solamente los conceptos de libertad, en este caso religiosa. Y tenemos que entender además, como yo me considero una persona que cree absolutamente en la libertad, sin embargo no puede estar exenta, y vuelvo a repetir con la anterior, no puede estar exenta de una noción de trascendente.